¿Ya? Habla, dime. Ya acabo de estar. Vamos. Sí, reiterado, muy buenos días a todos nuestros seguidores de nuestra plataforma de Facebook, Exitosa Tacna. Nosotros en estos momentos, o a esta hora de la mañana, estamos ubicados en los exteriores de Exitosa, aquí en la cuadra 13 de la avenida Leguía. Resulta de que hace algunos minutos atrás han llegado aquí a las instalaciones de nuestro respectivo medio de comunicación. Los padres de familia de un soldado que está desaparecido y que, sin embargo, hay mucha desesperación, hay mucha preocupación por parte del señor Washington Mendoza y la señora Sonia Huanca. Ellos son padres de familia del soldado Elmer Mendoza Huanca. Este muchacho brindaba su servicio en el cuartel de Locumba. Está ya varios días desaparecido, se desconoce de su paradero, y es por eso que aquí los padres de familia que ustedes pueden observar en las imágenes de nuestro fanpage Exitosa Tacna han llegado desde el sector de Quepaxiato. Esto está ubicado en la provincia de la Convención, en la región Cusco. Han tenido que viajar muchas horas para poder llegar aquí a Tacna y ubicar, buscar, encontrar a su hijo, Elmer Mendoza Huanca. Vamos a comenzar primeramente con el papá, con el señor Washington Mendoza, a través de Exitosa. Señor Washington, buenos días, bienvenido a nuestro fanpage Exitosa Tacna. Gracias, señor periodista. Muy buenos días. Vengo a poner en conocimiento la desaparición de mi hijo en el cuartel Locumba, que desapareció el 23 de enero. Entonces, este señor periodista, por el momento no tengo ninguna información de mi hijo, de su paradero, no sé ninguna información, no tengo este señor periodista. Es decir, desde el 23 de enero está desaparecido. Usted ya no sabe nada desde el 23 de enero de este año de su hijo, Elmer Mendoza Huanca. Desde el 23 de enero está desaparecido su hijo, ¿verdad? Sí, señor periodista. El 23 de enero ya no tenía comunicación con su número de celular. Y a todo, paraba llamándolo siempre, comunicándome con mi hijo. Entonces, ahí decía, deje su mensaje, deje su mensaje. Ya no contestaba. Su hijo, ¿cuánto tiempo ya brindaba el servicio militar en este cuartel de Locumba? Elmer Mendoza Huanca, su hijo, ¿cuánto tiempo ya estaba brindando este servicio en el cuartel? Ya un año con tres meses, señor periodista. ¿Qué grado tenía su hijo? Soldado. Soldado todavía. Entonces, entiendo que usted ha ido ya al cuartel, ha preguntado por su hijo, entiendo que ahí lo han atendido los miembros del ejército. ¿Qué le han dicho sobre el paradero de su hijo los oficiales o los encargados de este cuartel? Señor periodista, según que ellos me indican, yo quería personalmente comunicarme con su jefe, con ese señor Ferretti, él es su jefe de esa tropa. Entonces, yo cuando fui al cuartel, los soldados me atendieron, los que estaban haciendo guardia. Entonces, espere, señor, hasta un momento, ya después le van a atender. Entonces, esperando dos horas, como dos horas se esperaba en el cuartel, en la puerta. Un rato que esperé y salió un encargado, nada más, no era su jefe, un encargado salió. Señor, yo le dije, quiero conversar con su jefe, señor Ferretti, con él personalmente. No, no, ahorita está de salida, ha salido de descanso, entonces en vez de él me estoy quedando yo. Bueno, eso yo le pregunté, yo quisiera saber sobre el caso de mi hijo, cómo es, porque hasta el momento no sé. Yo quisiera que me dé información, por eso yo quería conversar con su jefe. Entonces, me dijo, no, su hijo ha sido evadido del cuartel. Entonces, le hemos hecho la búsqueda, estamos llamando a su número de teléfono y no contesta. Entonces, esa versión más me dan en el cuartel, no hay ninguna versión, señor periodista. Yo me siento muy preocupado de mi hijo, de haber desaparecido el cuartel. Porque yo quisiera pedir a este señor periodista, quisiera que me apoyen en la búsqueda, en ir al cuartel, no exigir al jefe que aparezca mi hijo, por lo menos, para estar tranquilos, porque nosotros nos encontramos desesperados en familia de mi hijo, al ver que de su paradero. Ustedes, ¿cuánto tiempo ya llevan aquí en Tacna? ¿Cuándo han llegado a Tacna desde Quepachato, esto en la provincia de la Convención en Cusco? ¿Cuánto tiempo ya están aquí en la ciudad ustedes? Señor periodista, nosotros hemos salido el día martes, de allá de la convención, el día martes. Ahora, recién hoy día estamos llegando, hoy día es jueves, ¿no? ¿Hoy día recién ha llegado? Hoy día recién estamos llegando. Veniendo de allá, ahorita, como usted sabe, señor periodista, estamos pasando un momento muy difícil con esta enfermedad que viene, ¿no? Entonces, hemos amanecido así en la calle, amaneciendo, durmiendo en la calle, ya estamos llegando, por mi hijo, señor periodista. Yo quisiera pedirle apoyo, que mi hijo, este, ayúdanos a buscar, apoyarnos, este, quisiera ver, amigo, ¿dónde está su parada aquí? Yo quisiera pedirle a sus jefes del cuartel, yo les voy a pedir, yo les voy a tocar el corazón. Si pudiera, si mi hijo se hubiera evadido, o hubiera estado mal, yo no quisiera, yo no quisiera eso. Quisiera que mi hijo, aunque mal, bien, que aparezca, que me lo suelten, para llevármelo yo allá, para hacerlo. ¿Usted sospecha de que su hijo no se ha evadido y que estaría al interior del cuartel? ¿Usted cree eso, de que ahí lo tienen retenido en contra de su voluntad a su hijo, Elmer Mendoza? ¿Usted cree eso, sospecha que está él ahí y usted exige de que se lo devueblan y se lo va a llevar a su tierra? Sí, señor periodista, porque cuando él salió de su descanso, el año pasado, ahí me mencionó, me dijo mi hijo, papá, hay en el cuartel soldados antiguos, malos son, maltratan, hay también buenos, buenos. Entonces yo le dije a mi hijo, como ya estaba ya poco, poco, un año. ¿Qué tipo de maltratos? Físico, pues físicamente, físico. Entonces, pues como yo le dije a mi hijo, este hijo, así es el cuartel, tienes que aguantar ya, pues un añito más te falta, hijo, ya acabarás, ya te van a dar tu licencia, pero tranquilo, va a estar, hijo. Como ya has firmado tu contrato, así tienes que cumplir, nomás, eso yo le dije, si es que no hubiera sido así, yo hubiera sacado a mi hijo, no hubiera estado así, señor periodista. Bueno, lo preocupante es de que ustedes también ahora, ¿dónde se van a quedar? ¿Ustedes tienen familia aquí en Tacna? ¿Dónde van a pasar la noche? ¿Dónde van a almorzar? ¿Dónde van a tomar desayuno? ¿Dónde se van a asear? ¿Tienen familia aquí en la ciudad? Este, señor periodista, acá no tenemos ningún familiar, no tenemos ningún familiar. Ahora yo vengo sin conocer esta ciudad, yo no conozco ni Moquegua, ni este lugar, no conozco Tacna. Yo sin conocer vengo acá, y es por eso ahora están preguntando, están caminando calle en calle para llegar a la radio. Gracias a algunas personas que habían conocido y me han traído acá, y precisamente estoy aquí, señor periodista. Es difícil a veces cuando uno no conoce, yo estoy pasando ahora momentos muy difíciles, señor periodista. Yo quisiera pedir la mano, el apoyo, el corazón, ¿no? De las autoridades o de sus jefes, de señores, ¿no? Del cuartel, un favor, que me den siquiera alguna razón el parador de mi hijo, o bien que me lo suelten, ¿no? Si algo ha pasado, o se ha batido, o algo lo tienen ahí encerrado, yo quisiera que me lo devuelvan, que me hagan aparecer. Quiero conversar con mi hijo, ¿qué es lo que ha pasado con mi hijo? Bueno, si no es así, para llevármelo allá, hacerle curar o hacerle tratar a mi hijo. Señor Washington, es decir, usted todavía no ha ido aquí a la jefatura principal del ejército, que es la tercera brigada de caballería, que está aquí cerca a lo que es la avenida Grau, cerca a la avenida Cusco. ¿Usted todavía no ha tenido la oportunidad de ir ahí? No, 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 todavía no. Yo justamente tengo acá la radio a poner en conocimiento la desaparición de mi hijo. Bueno, ¿usted tiene alguna fotografía, la denuncia, entre manos me parece, de su hijo? Esta denuncia usted la ha colocado dónde exactamente? Este, esto estoy poniendo en los terminales. ¿Puedo mostrar las cámaras, por favor? Bueno, aquí el señor Washington va a mostrar justamente la denuncia policial que ha colocado en su momento, y él es su hijo, que aparece en las pantallas, como ustedes pueden apreciar. Este joven muchacho, responde al nombre de Elmer Mendoza Huanca, él era un muchacho que tiene 22 años de edad y estaba brindando su servicio al cuartel de Locumba, al cuartel de Locumba, ahí estaba brindando su servicio, y desde el 22 de enero está desaparecido, ¿desde qué fecha me dijo? 23. 23, correcto. Desde el 23 de enero está desaparecido este jovencito de 22 años de edad. Los papás que están aquí en las afueras de Exitosa, los papás han llegado recién el día de hoy, han tenido que dormir. ¿Dónde han dormido? ¿En el terminal? En la calle, nomás en el terminal. En el mismo terminal, en el suelo. En el suelo han tenido que dormir los padres de Elmer, ¿no? Y ahora se han trasladado aquí a los estudios de Exitosa. Sí, y han llegado con la mamá también y su esposa, ¿no? A ver, señora, por favor, pase por aquí. Estamos con la señora Sonia Huanca, madre del soldado desaparecido. Señora Sonia, buenos días, estamos en vivo para Exitosa. Señor, señor Piorista, buenos días. Yo vengo de lejos, ¿cómo se llama? Que se ha desaparecido mi hijo de cuartel, ¿cómo se llama? Tucumba, Tucumba. No puede desaparecer mi hijo, ha venido mi hijo valientemente, ha venido a servir patria. No puede desaparecer, no puede desaparecer así. ¿Qué viene de él a servir a patria? Los jóvenes no puede ser así, no puede ser, no puede desaparecer mi hijo. Él ha venido con ganas a servir a patria. No puede desaparecer mi hijo, con ganas él ha venido. Ahora que me dicen que se ha desaparecido mi hijo, no es justo, ¿qué cosa le han hecho a mi hijo? ¿Por qué desaparece mi hijo? No puede salir así por si algo habrán amenizado, habrá habido algo, maltrato por si él no puede salir así. Me dicen ahora que se ha escapado, no puede ser así. No puede ser eso. Claro, señora, entendemos su dolor como madre, su preocupación. Mire, ya hemos tenido un caso muy similar hace algunos meses atrás, de repente ustedes habrán escuchado el caso del soldado Wilber Carcausto, ¿no? Que también los padres de familia tuvieron que llegar en su momento desde Puno para buscar a su hijo. Ahora estamos con un nuevo caso, algo similar, algo parecido. Claro que obviamente las investigaciones van a tener que seguir su curso. Lo que nos preocupa ahora es de que no ha habido por lo menos la atención por un alto miembro del ejército peruano. Bueno, sería importante que el jefe de la tercera brigada de caballería, que es un nuevo general y que está aquí en Tacna, pueda directamente atender justamente aquí a los padres de familia. Señora, ustedes, los papás que se observan en las cámaras, han llegado inclusive con sus dos hijos menores. ¿Son sus hijos, señora, no? No, mis hijitos, no pueden sufrir así tanto. Mis hijos también. Yo vengo de lejos, no es cerca. Nosotros hemos salido de alones. Mira, estamos llegando. No puede ser eso. Señora Sonia, su hijo, el soldado desaparecido, Elmer Mendoza, era un muchacho tranquilo, era un muchacho que tal vez por ahí, este, no, no, no era... Usted no cree que de repente esté con los amigos, esté con una chica. ¿Usted cree que haya pasado eso? ¿Usted cree que creer que lo que haya ocurrido? Mi hijo es bien tranquilo. No puede pasar nada junto conmigo. Estaba en Cusco junto, estaba conmigo. Con mi hijo estaba en el mes de marzo, estábamos juntos, bien con él. No camina él como nosotros siempre estamos con él junto. Él es animoso, él, cualquiera cosa, él trabaja con ganas. Por eso ha venido a Cotumba, eso ha venido mi hijo a servir la patria, con ganas, con voluntad ha venido. Ahora que me resulta que mi hijo, que se ha desaparecido, ¿qué cosa le han hecho mi hijo? Quiero que me lo entreguen a mi hijo. Quiero que me lo entreguen, que le han hecho cualquiera cosa para llevarme, que no me hagan caminar así, que salgan, que salgan esos jefes, que me doy cara, que me atienden, que no le envían a sus encargados, porque no salen para darnos cara, que no se ha pasado nada conmigo. ¿Por qué me hacen así sobre tanto? ¿Por qué? Bien, señora Sonia, bien, no se preocupe. A ver, vamos a hacer algo muy práctico, vamos a hacer algo muy práctico, porque miren, aquí los padres de familia han llegado recién el día de hoy a la ciudad de Tacna. Ellos no conocen las calles, ellos no conocen Tacna, ellos no conocen la ciudad y por ende están en estos momentos pues un poco desorientados, ¿no? Y no sería justo y no sería dable de que luego de esta entrevista dejarlos a su suerte, ¿no? Lo que vamos a hacer en estos instantes con el equipo de Exitosa, vamos en la móvil a trasladarlo a los padres de familia y no vamos a cortar la transmisión hasta llegar a las instalaciones principales de la tercera brigada de caballería, que está ubicado aquí, ¿no? En lo que es la avenida Grau, cruce con la avenida Cusco, metros más arriba. Vamos a llegar, ¿están dispuestos de que los llevemos? Vamos a buscar al general del ejército, ¿les parece, señor? Gracias, señor periodista, por su apoyo, gracias, señor periodista. Es lo que queremos, señor periodista. Vamos a buscar al general del ejército, señora, vamos a buscarlo. Sí, gracias, señor. Apóyanos, yo no tengo nadie aquí, mis familiares, yo no tengo nadie, nosotros ni siquiera conocimos esa calle, nosotros vivimos en bosque, no siquiera nosotros no conocimos nada, por mí, yo tengo que venir a esos pueblos lejos, lo que no conozco. No llores, no llores, mamita, te vamos a ayudar, aquí está exitosa, para poderte ayudar y brindar todo el apoyo necesario que usted necesite. Yo les ruego, por favor, que ustedes también, ahí detrás de la cámara, del celular, de la computadora, puedan ayudarnos a meter un poco más de presión, literalmente hablando, para que el alto mando del ejército peruano, aquí en nuestra ciudad de Tacna, pueda recibir a estos dos padres de familia, evitemos de que pase una desgracia, evitemos de que esto nuevamente avance con el tiempo de una semana, un mes, dos meses, tres meses, no esperemos de que ocurra lo peor, ahora, ahora es donde estos padres de familia necesitan la respuesta del alto mando, del ejército peruano, aquí en Tacna, y es por eso que vamos a ir a su búsqueda, por lo menos para tratar de concretar una entrevista, o ver si es que hay la posibilidad que los puedan atender a la brevedad posible. Ellos han llegado recién el día de hoy, desde lo que es Quepachato, esto está en la provincia de la convención, en Cusco, en Cusco, ellos recién acaban de llegar el día de hoy aquí a Tacna, y están buscando a su hijo de 22 años de edad, de nombre Elmer Mendoza Huanca, que está reportado como desaparecido desde el 23 de enero de este año. Los miembros del ejército, allá en Locumba, le han indicado a los padres que el soldado se habría evadido, se habría fugado del cuartel. No hay pruebas al respecto, no basta con decirlo, no basta con decirlo, ¿no? O sea, no basta con decir, sabe que su hijo se fugó, se evadió. Aquí ellos tienen la sospecha, que probablemente su hijo esté al interior del cuartel. Obviamente eso todavía no se puede afirmar y tendrá que ser materia de investigación. Por favor, a ver, entonces vamos a acomodarnos, traen a sus hijos, por favor, nos vamos a buscar al general del ejército peruano y nosotros vamos a trasladarnos en la móvil de exitosa al cuartel. No vamos a cortar la transmisión, por favor, acompáñennos y vamos a seguir. Sí, compartan también esta transmisión para poder exigir justicia para esta familia y para que pueda aparecer este muchachito de tan solo 22 años de edad. Tenemos que encontrar a Elmer Mendoza Huanca, tenemos que encontrarlo porque este jovencito, esperemos de que se encuentre bien y que pueda aparecer lo más pronto posible. A ver, vamos a, quedamos con el ambiental y vamos a seguir ahí verificándose. Correcto. Correcto, son los padres de familia entonces de soldados desaparecidos en Locumba, como ustedes pueden apreciar. Estamos pidiendo a todos los grupos que empiecen, a todas las personas quienes están viendo la transmisión, que compartan. Vamos a ir en unos instantes hasta donde es la, el destacamento, la comandancia general para poder pedir audiencia general del ejército y de alguna manera pueda atender a los padres de familia quienes han venido desde el Cusco para buscar a su hijo de 22 años quien ha desaparecido en el fuerte, que queda ubicado en Locumba, en el fuerte Arica, ¿no? Fuerte Arica se llama, ¿no señor? Fuerte Arica. Ha desaparecido desde el 23 de enero hasta la fecha no da rastro de su ubicación ni en dónde estaría. Así que vamos a pedir a todas las personas quienes nos están viendo a través de la plataforma exitosa que empiecen a compartir y para que nos puedan apoyar con la difusión y podemos llegar a más personas y hagamos que de alguna manera las autoridades de nuestra localidad tome las acciones inmediatas frente a este hecho que de alguna manera llama muchísimo la atención de la opinión pública y de las personas quienes de alguna manera estarían implicadas también entre lo que es esta desaparición del soldado Elmer del cuartel de Locumba. En estos momentos estamos esperando a que bajen a su compañero de labores ya para poderlos trasladar. Los vamos a llevar hasta la comandancia del ejército para que de alguna manera ellos puedan tener una audiencia con el general puedan ser atendidos y el general les pueda apoyar con la ubicación de su hijo. Usted como madre ¿qué sospecha señora? ¿Qué cree usted? Yo pienso que está en cuartel mi hijo algo habrán hecho algo habrán maltratado algo habrán hecho él no puede salir así por así debe estar en cuartel mi hijo. Ya. Perfecto. Debe estar en el cuartel entonces. ¿Usted cree que está en el cuartel su hijo? Sí. ¿Usted también cree que está en el cuartel señor? Sí señor periodista. ¿Por qué no nos darían este... no nos darían cara a los jefes? ¿Por qué no nos dan la cara a los jefes? Yo no te diría que den cara que nos den información personalmente ¿Por qué nos dan esta información encargada, no? Bien. Bueno, hay algunas personas de buen corazón aquí de construcción civil son, ¿no? Los amigos de la lista 2 el señor Araujo ha llegado y le está entregando 40 soles me parece a la señora para que pueda tomar desayunito pueda tal vez por ahí ¿no? Este, ayudarse en algo. Bueno, gracias señora Araujo muy amable ahí está ahí está la primera persona de construcción civil está llegando por favor, pasen pasen, pasen a la móvil de exitosa acomódense vamos a dirigirnos en estos momentos a la sede principal de la tercera brigada de caballería del ejército peruano donde está justamente pues ahí entendemos el general del ejército el general brigadier Jorge Arevalo Jorge Arevalo es el máximo representante del ejército bueno, aquí ya están justamente tanto los padres y sus hijos subiendo la móvil de exitosa ya se están acomodando acomódense por favor y nos dirigimos ya nos vamos a dirigir a lo que es la tercera brigada de caballería y vamos a tratar de canalizar pues una entrevista con el nuevo general bien, acomódense por favor abran sus lunas abran sus lunas por favor seguimos con la transmisión en vivo y en estos momentos nos dirigimos reitero correcto queremos invitar a todos los amigos que se están viendo la transmisión a compartirla para que podamos llegar a más personas y podamos esclarecer este caso de la desaparición del joven soldado ¿sabes qué dice su jurisdicción sería de Moquegua ahora que le digan que le digan que le digan que le digan llamamos a un reporter a Moquegua llámonos porque le hagan el contacto aló sí aló estamos yendo a la comandancia hermano estamos con el caso de los pobres desaparecidos muy pobres desaparecidos no 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 No, pero no está por favor, pero no está por favor. A los tres hace conferencia. Tres tienen conferencia, tres se la perden. Sí, sí, sí. Al mediodía llega, no ha llegado, me lo vuelvo a reglar del mediodía. No, 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 estoy por transmisión allí. Viene, viene. No está bien, no está bien, no está bien, no está bien. Ya te vas a hacer ruedas, mamá. Te vas a ruedas. Nos estamos dirigiendo hasta la comandancia de Tacna, ¿no? La tercera brigada. La tercera brigada. A las personas que recién se conectan atrás de las redes sociales, el día de hoy han llegado unos padres de familia, de un soldado, que bueno, hacía el servicio en lo que es el cuartel Fuertarica, el cuartel que queda ubicado en Locumba y lamentablemente los padres han venido totalmente preocupados porque ha desaparecido su hijo no da ni un rastro de vida desde el día 23 de enero ellos se han comunicado anteriormente con él, se comunicaban diariamente y desde esa fecha hasta el día de hoy no da ni un rastro de su ubicación y bueno, lamentablemente ellos han ido hasta el cuartel y tampoco le han dado ninguna respuesta es por eso que han llegado hasta la ciudad de Tacna el señor Washington Mendoza y la señora Sonia Huacán quienes son los padres del soldado Elmer Mendoza Huanca quienes de alguna manera han llegado desde Kiespachiato, la provincia de la convención en Cusco han llegado hasta la ciudad de Tacna y ellos de alguna manera a través de Raya Exitosa están haciendo público esta denuncia de la desaparición de su hijo como ustedes pueden apreciar, se encuentran atrás de nosotros han venido con sus menores hijos ¿no? pues han venido con sus menores hijos para buscar a su hermano los niñitos están buscando a su hermano su padre, en la última comunicación que tuvo o en las últimas conversaciones que tuvo con su hijo justo él le comentaba que habían algunos soldados que eran, que tenían tiempo ya o que eran antiguos como se les dice y que bueno, de alguna manera eran un poco abusivos ¿no? los maltrataban físicamente y bueno, pedimos a las personas quienes nos están acompañando a través de la transmisión en vivo y en directo a través de Exitosa Tacna que compartan para que sea conocido más ampliamente esta información sobre la desaparición de el joven soldado Elmer Mendoza Huanca ¿no? compartan, les estamos pidiendo a todos los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales estamos dirigiéndonos hasta la comandancia general para tratar de ubicar al general y nos dé audiencia y pueda conversar con los padres de familia para que les pueda apoyar de alguna manera con la ubicación de su hijo lo más preocupante es que de alguna manera justo las personas quienes eran los superiores o sus jefes al mando del soldado están de vacaciones es lo que le han dicho al señor padre de familia al señor Washington Mendoza que bueno, ha venido hasta Tacna preocupado ya que su hijo no aparece hasta el momento lamentablemente no da rastro según su padre el joven Elmer el joven soldado Elmer es una persona muy tranquila muy apacible siempre ha tenido comunicación con él y bueno, lamentablemente desde el 23 de enero no da ni un rastro ni un rastro da como ustedes pueden apreciar ahí atrás se encuentra la señora madre ahora se encuentra su señor padre quienes de alguna manera han llegado hasta la ciudad de Tacna para poder buscar a su hijo y encontrarlo ya nos encontramos cerca vamos a tratar de bajar, ¿no? llegar lo más antes posible vamos a estacionarnos acá al frente ya que afuera de la comandancia no se puede estacionar ya que es una vía de tránsito cerramos las ventanas, por favor bajen por allá ¿me ayudas con el micrófono? ¿lo pongo? ¿lo pongo? ¿el papelito general? crucemos, crucemos, venga crucemos bueno, como ustedes pueden apreciar ya nos encontramos aquí a pasos de la 3ª Brigada de Caballería la comandancia general del ejército peruano aquí por lo menos en Tacna y vamos a tratar de canalizar pues una cita, ¿no? para que estos padres de familia que han llegado el día de hoy desde lo que es Quepachato que está en la provincia la convención en Cusco puedan tener la oportunidad de conversar con un alto mando del ejército aquí en la ciudad de Tacna, ¿no? aquí los están buscando desesperadamente a su hijo Elmer Mendoza Huanca quien brindaba su servicio en el cuartel de Locumba y está desaparecido desde el 23 de enero bueno, esperemos de que se pueda encontrar, ¿no? a este joven muchacho de 22 años de edad a ver, espérquese por favor señor Washington señora Sonia bien, ya estamos aquí a paso prácticamente a la tercera brigada de caballería y ojalá podamos tener, ¿no? el resultado positivo que estamos buscando para que esta familia pueda ser atendida y no quede, pues, desamparada bien, ahora sí suba de la brea ¿sú? suba la brea suba la brea suba la brea al PP pensé con suerte con esto el equipo de prensa exitosa ha llegado hasta las instalaciones de la tercera vigada de caballería de la comandancia general vamos a tratar de conversar con algún representante del ejército la señora se encuentra totalmente con dolida, triste se encuentra mala señora vamos a tratar de ingresar la señora vamos mamá correcto van a ingresar entonces los padres eric, 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 toma, eric, toma, eric toma, 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 toma correcto sí, 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 nos encontramos en los exteriores entonces de la tercera vigada de caballería la comandancia general hasta aquí han llegado los padres del soldado elber que ha desaparecido desde el día 23 de enero no, vamos a tratar de tener una audiencia eric está gestionando de alguna manera la reunión o si no, que de alguna manera los pueda atender el general no ha llegado hasta lo que es este sector tratando de que de alguna manera se le pueda atender y pueda ver no que se haga respetar los derechos de estos ciudadanos quienes han venido hasta los estudios de radio exitosa desde la ciudad del Cusco desde la concepción de alguna manera han llegado preocupados no frente a lo que sería la desaparición sospechosa de su hijo no que ha desaparecido desde el día 23 de enero exitosa de alguna manera siempre apoyando estos casos sociales y de alguna manera no eh velando que se haga respetar los derechos de la ciudadanía no eh en estos momentos CERI viene de alguna manera tratando de hacer las coordinaciones necesarias para que los puedan atender a estos señores padres de familia del joven soldado Elmer el señor Washington ha venido el señor Washington Mendoza desde la concepción no ha venido su madre al ingresar se ha puesto a llorar no porque necesita saber qué es lo que ha ocurrido con su hijo qué es lo que está pasando con él dónde está no lamentablemente no le han dado mayor razón ni mayor motivo es por eso es por eso que han venido acá para conversar con los más altos superiores para que la puedan apoyar no puedan apoyar en la búsqueda de su hijo o si no si le puedan decir dónde se encuentra no son cerca ya de 20 días no que no se sabe los padres de familia que es lo que ha ocurrido con el soldado Elmer que ha desaparecido el 23 de enero ¿no? hemos llegado como lo hemos dicho hasta la tercera brigada de caballería para que se le pueda dar algún tipo de audiencia a los padres de familia ya que han venido entre lágrimas y los ojos buscando a sus hijos preocupados frente a lo que ha ocurrido en los últimos días ¿no? correcto queremos compartir algunas de las opiniones del público quienes están escribiéndonos a través de las redes sociales vamos a tratar de leer algunos de los comentarios que nos están escribiendo a través de el fanpage de exitosa Perú y de exitosa Tacna ¿no? vamos a leer algunos de los comentarios que nos están escribiendo a ver vamos a ingresar esta exitosa Perú desde la tercera brigada de caballería la comandancia general en donde han llegado los padres del desaparecido soldado Elmer desaparecido este último 23 de enero en el cuartel fuerte Arica en el sector de la provincia 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 vamos a tratar de abrir nuestras cuentas otra vez para poder revisar y poder leer algunos de los comentarios que nos están escribiendo ¿no? de alguna manera los comentarios de Giovanna Maribel quien resalta la labor de radio exitosa las felicitaciones apoyando siempre a la población a pie donde suceden actos repudiables en nuestra ciudad lamentable dice ¿no? que ocurre en la policía que ocurre en el ejército Natalia Elsa dice tiene que aparecer ellos saben Marco Condori que la información exacta le den a los padres del soldado Francisco dice Francisco Quispe Pérez es una familia humilde si es una familia muy humilde se ha podido ver que los padres han llegado hasta aquí de alguna manera para poder pedir el apoyo ¿no? Richard Quispe vayan a la vía de Locumba ahí está el general de ese fuerte ¿no? nos está dando información también Edith dice que ha desertado si no se descarte esa opción pero lo más preocupante es que no dan ningún tipo de comunicación en la mayoría de los casos cuando desertan por lo menos llaman a su papá dicen estoy en tal lugar pero en este caso no dicen nada desde el 23 y lo peor es que su celular estaría apagado ¿no? no vaya a ser que ocurre lo que pasó ¿no? hay algunos comentarios también que no se ajusta pero bueno ustedes han podido apreciar las familias los padres de esta ciudad es una familia muy humilde ¿no? por lo cual nosotros como instituoso hemos tomado el caso y hemos llegado hasta aquí para poder de alguna forma apoyarlos y poder tener la audiencia con el general y de alguna manera puedan darles alguna respuesta de lo que está acosteciendo ¿no? Marcos dice parece que tratan como un animal en el cuartel mejor ya no participan ¿no? Ana Rodríguez Mendoza así los tratan decidiré Alia hasta cuándo hacer esta situación así nomás desaparecen qué triste para sus padres ¿no? y bueno también hay comentarios que no se ajustan ¿no? que de alguna manera no se ajustan a lo que está ocurriendo ¿no? Milagros Perales dice ¿no? Verónica Coquil lo mismo dirán no pasó nada se desertó Max Kuhl es provincia de la convención no Concepción perfecto muchas gracias y que en Quillabamba es desde la convención si van a venir desde la convención los señores ¿no? bueno también dice qué pena tu comentario le están diciendo a Alan que de alguna manera bueno no se ajusta a lo que él dice ¿no? y otros comentarios que bueno también le contestan ¿no? que son que no vienen al caso eso siempre pasa de verdad por el Luis R.I.Q. así es que el ejército yo soy licenciado dice recientemente ¿no? a la vía militar Locumbo re exitosa ahí está el general están indicando que vaya bueno vamos a apoyarlo nosotros vamos a tratar también de acompañarlos hasta ese lugar ¿no? vamos a tratar de coordinar que es lo que nos dice el general del ejército aquí en nuestra ciudad para luego tomar las acciones respectivas ¿no? y bueno según lo que dice Juan Gabriel Condori la mayoría deserta cuando votan la basura en mi ciudad pasó también en dos oportunidades pero no pudieron ir lejos porque es el Brae es lo que nos pone Juan Gabriel Condori Pari en el que hace de Cirealia hay que apoyar hasta el final nos pide sí sí Juan Rodríguez nos dice hola soy dice ¿no? Carito dice por favor urgente se necesita a la señorita Soledad ella es muy solidaria Denise Cordoba Aquino es igual Erick está saliendo después de haberse lo que nos está haciendo la transmisión solamente un minuto nos han indicado a través del área de imagen del ejército que el mismo general del ejército va a atender a los padres de familia ya los va a atender estamos en la sala de espera a que se desocupe el general y nos van a atender eso es lo que es la predisposición que está mostrando el ejército en estos momentos vamos a tener que abordar la sala de espera unos minutos más se desocupa el general y los enlazamos de una vez con los padres con el señor Washington Mendoza y la señora Sonia Huanca si los van a atender es lo que nos han indicado vamos a estar aquí todavía en el interior ya les avisamos cualquier cosa por favor correcto nosotros continuamos entonces en los exteriores mientras Erick coordina la reunión que van a atender con el general del ejército aquí en nuestra localidad ¿no? acá Ana Rodríguez Mendoza dice si hubiere algún abogado voluntario que apoye a esta humilde familia del joven desaparecido Olimpia Huilca espero logren encontrar al soldado es una pena escuchar este tipo de noticias si es una pena en realidad Edilja Cristal sabes con el mismo respeto que te mereces le ponen a los comentarios de un tal Alan que lamentablemente no se ajustan a la realidad Kimberly Mayra primero ¿no? dice bueno los comentarios y Amadeo ¿no? gracias Amadeo Catacora Huarcaia bien por el personal de la exitosa apoyando siempre a la gente humilde si siempre apoyando a la gente que nos necesite y que de alguna manera confía en nosotros como somos Radio Exitosa Sam Cali que den los nombres de los oficiales oficial de turno que estuvo en el momento de esa desaparición un saludo para Marta Mamani Ayamuro siempre exitosa gracias están pidiendo ¿no? el apoyo también de la señorita Soledad ¿no? que está siempre de alguna manera colaborando con la población y en los casos sociales Angélica Trujillano muchas gracias muchas gracias milagros Perales reporten dicen no deben tener guardado igual lo deben tener guardado dice Julio Pilco Tofuño ¿no? lo deben tener guardado igual que el soldado por eso los jóvenes no quieren hacer el servicio por los malos tratos felicitaciones exitosa sigan ayudando a la familia si vamos a estar ayudando no hay ningún problema ¿no? exitosa Tacna por favor no dejen de apoyar no vamos a dejar de apoyar no se preocupen ya ya no hay ningún problema no hay ningún problema nos están viendo que nos retiremos bueno vamos a retirarnos pero si vamos a seguir de alguna manera informando de lo que está ocurriendo ¿no? ojalá que lo atiendan de alguna manera rápida a los padres de familia ¿no? si deben tener cuidado dice igual que el otro soldado por eso los jóvenes no quieren hacer el servicio por los malos tratos dice Jesús Filco Juan Chura exitosa Tacna María Pari Maguera por favor no dejen de apoyar el caso no vamos a dejar de apoyarlo en estos momentos Erick ha ingresado ya con la familia para que en general les dé audiencia ¿no? estamos pidiendo a las personas que compartan para que de alguna manera se pueda difundir a más cantidades de personas Ani Suicer Rojas a cual haya sido la situación el soldado no tiene por qué haber desaparecido estando en el ejército es responsabilidad de ellos y lo más raro es que no haya llegado a saber lo que pasa en sí me rompe el corazón ver llorar a los padres ¿no? y Carlita Fernández pone otra vuelta ¿no? como siempre van desapareciendo los militares dice que es lo que pasa con los cuarteles eso nos pone Llam Canapi Diana Gutiérrez nos pone Dios mío que le encuentren que le den información Luz María también van comentando ¿no? para las personas que recién se están conectando vamos a comentarles qué es lo que ha ocurrido un soldado de nombre Elber Mendoza el cual ya tenía un año con tres meses de servicio en el ejército bueno en el fuerte Arica en el sector desde la provincia Jorge Basadre de Locumba de alguna manera ellos están los padres están tratando de ingresar con el general ¿no? están tratando de ingresar para que les atiende el general ¿no? bueno lo que les comentaba era que lo que ocurría es lo siguiente un joven de 20 años ¿no? estaba haciendo el servicio militar dentro de lo que es el cuartel fuerte Arica pero lamentablemente él ya tenía él no contesta su celular desde el mes de enero desde el 23 de enero ¿no? él ya tenía un año con tres meses de servicio y bueno lamentablemente al ver que no contesta el celular no dan razón no dan motivo no dicen nada y simplemente se han limitado en decir que ha desertado es por esto que los padres del joven Elmer han llegado hasta la ciudad de Tacna y bueno ellos de alguna manera lo están buscando a su hijo ¿no? han pedido de alguna forma que a través de exitosa se les apoye nosotros encabezados por nuestro directorio hemos llegado hasta acá y bueno de alguna manera para que le den audiencia de una manera rápida pues ¿no? para que no se esté dilatando que mañana que pasado ¿no? de una manera rápida se les atienda y bueno se pueda saber qué es lo que ha ocurrido ¿no? porque no es normal no es común que se estén perdiendo los soldados ¿no? se estén extraviando como dice que estén desertando pero anteriormente según lo que nos dice el padre de familia es que el hijo ya le había comentado que habían unos soldados antiguos ¿no? unos soldados ya que son reenganchados y que de alguna manera abusaban ¿no? los 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 castigaban o les buscaban motivo por gusto para hacerlos hacer ejercicios ¿no? los los maltrataban físicamente como se dice ¿no? Wisman Sawa y otros oficiales suboficiales son abusivos ¿no? valientes para los soldados y para recuperar a Erika son una ¿no? investiguen ese cuartel mucho maltrato ¿no? en un ratito vamos a dar el número del señor vamos a dar su número telefónico y también vamos a a a que de alguna manera se puedan comunicar con ustedes pues no que nos den declaraciones que ellos mismos hagan la invocación para que la población taineña pueda apoyarlos de alguna forma con la desaparición de este joven desde el cuartel Tarapac no el cuartel Fuertarica que diga el cuartel Fuertarica que desaparecía en el cuartel Fuertarica ¿no? ¿ya? sería bueno que la persona que está ofreciendo su casa para que se queden las personas de alguna manera escriba el inbox directamente del Facebook o del fanpage de exitosa ¿ya? hay una persona que está ofreciendo su casa por favor envíelo el mensaje directamente ¿no? nos informan que existe un general en el Fuerte Locumba nos dice ¿no? Beatriz Baca dice yo no mandaría a mi hijo al cuartel son unos abusivos Tania Montanches felicitaciones Ochoa Azucari ¿qué está pasando en los cuarteles están desapareciendo los soldados o hay traficantes de órganos dice ¿no? si en realidad sería muy lamentable Carol Solano que haga la geolocalización del celular ¿no? Lourdes Gutiérrez gracias por apoyarlos por favor no los dejen solos ya no se puede confiar en nadie con qué ganas van a servir a nuestra patria dice ¿no? muchos hijos de Hilo también se encuentran en el cuartel dice ¿qué es lo que pasa en el cuartel? ¿cómo pueden tratar de esta forma son los comentarios de las personas ¿no? a Dalia Guacho Luz María dice debería aperturar una cuenta para los padres y así apoyarlos ¿no? lo mismo que el soldado Carcausto Nick Livici Mari Francesca Castillo exitosa siempre apoyando siempre apoyando al pueblo ¿no? de alguna manera si pues estamos apoyando hay los padres de familia déjenme comentar ya se encuentran al interior se encuentran conversando con el general hubiera sido bueno que él también esté con ellos ¿no? ahorita seguro va a salir y ya los comentará más de lo que está aconteciendo hay más comentarios Francesca Castillo felicitaciones exitosa gracias Ley de Altamirano Campos que aparezcan sanos y salvos este joven militar ¿no? más control de los cuarteles a los jóvenes Ángel Arocutipa son muy abusivos en el cuartel por eso me salí y dice no va del cuartel escribe también Ángel Arocutipa Fanny A.M. ¿qué pasa con los cuarteles? siempre desaparecen los soldados he dicho que Neira dice queremos geolocalización del celular están pidiendo tiene que aparecer dice Calesi Montenegro si desertó o no tiene que saberse María apoyemos a los padres gracias nos felicita por el trabajo Pelao Paliña que a qué pena otro soldado similar al soldado Calcausto sí pues lamentablemente es lo que está ocurriendo el día de hoy en nuestra localidad estos padres de familia han llegado el día de hoy desde con desde la convención del Cusco se encuentran ya al interior de lo que es la tercera brigada de caballería de la comandancia general ya que de alguna manera exitosa ha tratado de apoyarlos con la agilización de la conversación rápida con el general para que de alguna manera se les apoye ¿no? y puedan encontrar a su hijo Giovanna Caguana felicitaciones exitosa dice por siempre estar apoyando a la gente que necesita Angélica Trujillano felicitaciones Vicky Ticona nos pone radio exitosa sirve apoyando Gladys también los abusivos son los mismos soldados antiguos es lo que nos ponen algunos de los comentarios ¿no? ninguna madre merece pasar por una situación así nos ponen entre los comentarios Gregorio Ríos he dicho que Neira queremos geolocalización de su lado de soldado dice apoyar hasta encontrar al soldado si lo vamos a apoyar nos vamos a apoyar no se preocupen ¿no? Díaz Chalco y Larcita que informen dan los generales por favor no los abandonen no los vamos a abondar no los vamos a abandonar Pilarcita no te preocupes Jesús Andrés Luján también de alguna manera da su opinión Natigra Condori también están esperando que salgamos a las calles está pidiendo de alguna manera haciendo la invocación a la población Marleni Francesca Castillo bien Eric él se encuentra en los interiores gestionando viendo que de alguna manera se les atienda a los padres de familia ¿no? hagan presión ponen algunos en sus comentarios bien exitosa siempre apoyando a la población Daniel Soto muchas gracias Eliana Ferruzaca ya no se ya ya no ya confianza en nadie es lo que ponen pregúntale por favor por cuando ¿no? están pidiendo cuando se va la promo de enero de 2019 ¿no? entonces hemos llegado hasta aquí como pueden apreciar nos encontramos ya en los exteriores de la tercera brigada de caballería de la comandancia general hasta donde han llegado los padres del soldado Elmer Mendoza el cual ha desaparecido desde el 22 de el 22 23 de enero según lo que nos han dicho estamos cruzando al frente para que puedan apreciar nos encontramos ubicados aquí exactamente ¿no? hace unos distantes a través de exitosa cuando iniciamos la transmisión el señor padre de familia Washington nos decía que tenía siempre constante comunicación con su hijo y que bueno lamentablemente no se comunicaba con él desde el día este 23 de enero donde fue el último día que tuvo comunicación y bueno desde esa fecha hasta la actualidad no se sabe nada es por eso que ellos preocupados a lo que ocurra o está ocurriendo algo han venido hasta la ciudad de Tacna con los pocos recursos que tienen ¿no? porque se podía apreciar que son una familia muy humilde y bueno y a través de exitosa han estado pidiendo el apoyo al ejército para poderlos encontrar nosotros nos encontramos aquí en los exteriores esperando a que salga Eric ¿no? porque Eric también ha ingresado con ellos para que de alguna manera nos pueda informar que acciones va a tomar el ejército que es lo que van a hacer frente a la desaparición de otro soldado esta vez ha sido en el fuerte Arica en el sector de la provincia de Jorge Basadre en Locumba ¿no? al ingreso de Locumba ¿no? antes de cruzar el puente una curva y bueno lamentablemente esto es lo que está ocurriendo aquí en nuestra localidad entre los comentarios la gente sigue pronunciándose sigue opinando sobre lo que está aconteciendo conversamos conversamos con el señor padre de familia el señor Washington y bueno de alguna manera él nos daba a conocer que su hijo es una persona muy tranquila muy respetuosa tiene sus hermanos chiquitos que son entre tres y cinco añitos unos bebitos ¿no? y de alguna manera daba a conocer que él tenía constante comunicación con su hijo ¿no? y que le llama muchísimo la atención que desde el 23 de enero no tenga contacto con él justo su padre de familia en la última vez que vino pidió el número de sus superiores de su hijo ¿no? y bueno los superiores lamentablemente hasta ahora no le han dado una respuesta solo le han dicho ¿sabes qué? su hijo ha desertado y nada más ¿no? ha desertado y bueno y no dan mayor respuesta y es por eso que ha llegado el padre hasta acá preocupado angustiado y su madre con lágrimas en los ojos se encuentra ¿no? de alguna manera desesperada buscando a su hijo ¿no? a las personas quienes están escribiendo y desean apoyar por favor comuníquense al inbox del fanpage de la radio para que nosotros le hagamos llegar todo lo que nos están diciendo a los señores padres de familia quienes se encuentran al interior ya luego más adelante seguro vamos a tratar de coordinar con ellos porque ellos han venido en realidad de una manera rápida preocupada y como dicen ellos son personas de escasos recursos son personas humildes ¿no? que de alguna manera están preocupados por la vida de su hijo quien ha venido a servir a la patria pues ha venido a alguna manera a estar en el cuartel fuerte Arica y lamentablemente este es el triste final ¿no? este es el triste final que bonito ¿no? Gracias por ver el video